Música Amigos de Viva la Tarde, yo soy Coco González y estamos aquí en un negocio A mis espaldas dice la barbería, peluquería para caballeros Es un concepto muy nuevo aquí en Tuxpan, Veracruz que nos lo ofrece nuestra amiga Jessica Servín Ahí estuvimos contactándola para que nos ofreciera esta entrevista Que nos hablara de los servicios que cuenta porque al menos a mí sí me emociona Porque soy fan acá de la barba, ya sabes, arreglármela y que me dé un toquecito Y que nos hable bien bien del concepto de la barbería, peluquería para caballeros Que está aquí en Tuxpan, Veracruz Yo soy Coco González, quédate aquí con nosotros y con nuestra amiga Jessica, vámonos Y bueno, ya estamos aquí con nuestra amiga Jessica Servín Yo ya la presenté, ya no se puede presentar, pero ¿cómo estás, Jessy? ¿cómo estás? Hola chicos, muy feliz de estar aquí contigo Coco y con todos ustedes Presentándoles nuestra nueva sucursal ahora aquí en Tuxpan, La Barbería Venimos de Poza Rica, Coco, ya me conocías, hemos estado viendo por redes sociales Ves que hace como un año, un año nos vimos y era el sueño todavía, ¿no? De poner una barbería aquí en Tuxpan Pues fíjense que yo estaba trabajando en Tuxpan y era empleada todavía Y pues uno tiene ganas de crecer, de salir adelante Y yo creo que por eso lucha uno día tras día constantemente en el trabajo, ¿no? Y de repente fluyó la idea de poner una barbería en Tuxpan Porque no existía un concepto de barbería aquí Platicaba con la gente y amigos que tengo aquí en esta ciudad Y me decían que tenían el peluquero de años Sí, ¿verdad? Sí, sí Soy una nueva generación, soy de la primera generación ¿Qué quiere decir esto? Que soy la primera peluquera o barbera de la familia Desde los 15 años, Coco, he empezado con el gusto a esto Me agrada mucho cortar el cabello Al principio lo haces yo creo que por el tener algo que hacer O a aprender algo porque Entonces decidí que quería estudiar estilismo Y empecé a trabajar en el sueño de qué iba a hacer más adelante Busqué estilismo, no teníamos el dinero suficiente para pagar una escuela de belleza Y me metí a un div estatal donde las clases de estilismo eran gratuitas Pero aprendí a cortar el cabello Que era lo que más me agradaba Con el tiempo fui trabajando en peluquerías Que antes eran peluquerías Porque el boom de la barbería acaba de llegar Me dedicaba a cortar el cabello nada más A puros señores, el corte clásico de honguito De ahí fueron entrando nuevas tendencias Ahora se dice nueva escuela de barbería Aparte del servicio del corte También tenemos el delineado de barba Le damos forma a tu barba Con cuerda a tu forma de cara ¿Por qué te me quedas viendo la mía? ¿Está muy deforme o qué? Oye Jessy, darnos la dirección de aquí del negocio Ok, estamos aquí en Tuxpan En Corregidora número 1 Al lado del Otexcojito Y enfrente de la panadería Tuxpan En Poza Rica estamos avenida 20 de noviembre Entre calle 14 y 12 Y está enfrente súper negro Porque el agua fundeo se confunde Todos aquellos que quieran su barba Traerla bien arreglada Recuerden que una barba no nada más es de traer acá Y un pelo para acá y el ojo para acá Sino traer una buena barba con un buen cuidado También tenemos aquí en venta Todo el producto que quieras para barba Para ceras, gel, pomadas Navajas para rasurar Y si tienen alguna duda de cómo hacerse algún servicio Ustedes en su casa De cómo lavarse la barba O con qué productos Pues nosotros aquí les aconsejamos algo Lo mejor para ustedes Pero bueno, la ubicación aquí en Tuxpan está fácil O sea, no hay pierde Me voy a entrar otra vez el golazo Al lado de Trolelotes, Jorjito No hay pierde Ya todos los Tuxpanos saben de qué hablo Y aquí cáiganle Si no quieren reservar ustedes, cáiganle, ¿no? Chance y tienen suerte y los pueden atender Si no, hagan fila, no caigan cola Y así, me dio mucho gusto verte Bienvenida a Tuxpan Con las mejores vibras ¿Sale? Yo soy Coco González ¡Vámonos! ¡Síguenos aquí! ¡Sale! 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 ¡Sale!